¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, ya me tenéis nuevamente por aquí, bienvenido a este canal y a este nuevo vídeo que se trata de los pigmentos de Costan Carroll. Vengo a enseñaros los cuatro tonitos que tengo yo, sé que ya hay muchos vídeos sobre esta temática, pero bueno, quiero tenerlo por aquí por el canal y aparte pues que os sirva también para, pues si os queréis hacer con alguno, decantaros por uno o por otro. Así que nada, si os interesa saber cuáles son los tonos que yo tengo y qué tal pintan, quedaros y seguid viendo este vídeo. Como os decía en la intro, hace como una semana, casi un mes, me cogí en Maquillalia los pigmentos, los pigmentos, los productos no, los pigmentos de Costan Carroll que están a 2,99 y que tan famosos y tanto hype hay sobre este producto. Tenía muchas ganas de probarlo y así pues saber a ciencia cierta y por mi propia experiencia si realmente tienen la fama que tan merecida como la gente está diciendo. Así que me hice con cuatro tonos que ahora os enseñaré. Como os digo, valen 2,99 y hasta el momento donde yo lo he visto es solamente en la web de Maquillalia que de todas formas abajo en la caja de información os voy a dejar uno por uno los links, los enlaces de los cuatro que yo tengo, ¿vale? Para que os vayáis directamente pues a esos cuatro tonos. Aunque, bueno, pues hay muchísimos, muchísimos tonos más que seguramente me haré con alguno que otro porque es cierto que hay tonos muy especiales y muy bonitos. Entonces, vayamos por partes, ¿cómo se trabajan estos pigmentos? Se trabajan súper bien al look, me remito que lo vais a ver al final, ¿vale? Primero vamos a hablar sobre la teoría, entre comillas, y luego ya os añadiré la práctica, ¿vale? Entonces lo dicho, yo lo suelo trabajar sobre todo con los deditos porque es como mejor me han funcionado hasta el momento. Con la brocha, o sea, con el pincel, no se termina de ver el resultado tan espectacular que dejan estos pigmentos. Entonces, yo prefiero hacerlo cogiendo con el dedo con cuidado porque se desmoronan muchísimo cuando los toca, si va a lo bruto, ¿vale? Entonces hay que coger con mucho tiento, con mucho cuidadito para después en el ojo presionarlo y compactarlo bien. Así es como a mí mejor me han funcionado. Y así es como lo muestro en el vídeo. Sí que es cierto que a la hora de ponerlo en el lagrimal, por ejemplo, pues con el dedo intento hacerlo con el meñique, pero no se tiene tanto... ¿Cómo os digo? No se tiene tanta precisión como con un pincel de detalle, ¿vale? Entonces, pues sí que lo hago con el pincel para llegar a esa zona más concreta. Pero a la hora de ponerlo en el párpado móvil o en el párpado de abajo, en el párpado de abajo, aquí bajo las pestañas inferiores, también lo hago con un pincelito, ¿vale? Con una brochita. En fin, en cuanto, bueno, pues a tonos hay una grandísima variedad. No sé exactamente qué cantidad hay, pero hay más de 20. Creo que sí. Entonces, bueno, pues yo creo que poco más os puedo decir que en cuanto a calidad, de verdad se merecen toda la fama que han cogido porque están genial por 2.99. Todavía no lo he enseñado y llevo hablando un montón de tiempo, como 3 minutos. Este es el tarrito en el que vienen los pigmentos. Es un tarrito de plástico, de plástico duro. Yo no lo he depotado, sé de gente que sí, que lo han sacado de este envase y lo han puesto en una paleta imantada. Yo de momento los voy a dejar así porque, bueno, yo sé que los tengo ahí y sé cuando quiero cogerlos, pues voy directamente y cojo el que me hace falta. Entonces creo que no me es necesario de momento depotarlos. En el momento en el que ya vea que sí, que quiero depotarlos por tenerlos más a mano, pues lo haré. Pero de momento no. Tengo, como veis, un formato negro de plástico tipo rosca. Tienen, bueno, traen como una especie de almohadilla, ¿vale? Con un plastiquito protector, que yo de momento no se lo he quitado, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Y lo que es el pigmento viene dentro. Vamos a pasar a enseñaros... Voy a pasar a enseñaros los tonos, ¿vale? Que yo tengo, que concretamente es el 33, el 32, el 11 y el 01, ¿vale? Esos son mis cuatro tonos. Y paso a enseñaros los uno por uno. Vale, pues este de aquí es el 11. Ya que lo tengo a mano, pues este mismo. Es un azul, el 11 es un azul eléctrico duocromo, diría yo, porque tiene como... Cuando lo pones, tiene como una base verde, súper bonita. Voy a intentar cogerlo aquí con vosotros. Veis, la he rozado y fijaos lo que pigmenta. Es una pasada, podemos seguir dándole la vuelta si queremos. Si lo quitamos de la luz, yo diría que tiene como una... Veis, tiene como un fondo verdoso, súper bonito, que a la hora de ponerlo en el párpado queda espectacular. Son tonos súper especiales. Con este, bueno, con unos cuantos tonos tenéis make-up en Instagram por foto, ¿vale? Una imagen por si queréis iros allí y bichear un poquito. Continuamos con el número 01, ¿vale? Que es este de aquí. Es este tono plateado súper espectacular, que es el que yo más dañado tengo, la verdad, porque es el que más utilizo en el lagrimal. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Súper bonito. Voy a tener un poquito de cuidado al cogerlo, porque ya os digo que se desmorona. ¿Vale? Ahí está. Ahí, ahí, es que son espectaculares. He cogido poquita cantidad, por eso lo veis así. ¿Vale? Pero aún así es preciosísimo. No quiero tocarlo mucho, por si acaso. Vamos con el número 33, ¿vale? Aquí lo podéis ver. 33. Es este tono verde. Entre verde, azulado. Tiene unos reflejos azules súper chulos. Ahí lo podéis ver que es. Es de base azul, pero tiene reflejos verdes. Fijaos que es duocromo, es una pasada. Ahí lo veis. Chulísimo, chulísimo. Y ahora lo vais a ver pasándolo a la mano. Mirad qué cosa más bonita. Qué pasada. ¿Veis? No tiene nada que ver este con este. Este es de base azul y este es base verde. Con unos reflejos. Vamos, es que son pigmentos que por 2,99 en serio tienen la fama merecida de sobra, vamos. Eso sí, cuando la utilizamos lo ponemos todo fino, pero fino. Y por último, os enseño el último tono que yo tengo que es el número 32. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. 32. Y este amarillo precioso que es el que he utilizado como sombra principal en este look que veis, ¿vale? Y que es esta preciosidad de aquí. Es una auténtica pasada. ¿Vale? Vamos a verlo. Mirad qué cosa más preciosa. ¿Vale? Y lo vamos a poner aquí mismo. ¡Guau! Espectacular. Es que, madre mía. Ahí podéis ver los 4 tonos que yo tengo. Como veis, son pigmentos preciosísimos con una pigmentación increíble. Yo normalmente no suelo poner prebase de pigmento. ¿Vale? Pero si queréis darle mayor adherencia, mayor duración al pigmento, ponérsela. ¿Vale? No hay problema. Yo, como vais a ver en la demo, ¿vale? Que os voy a hacer este look de ojos, solamente de ojos, veréis que pongo una prebase de sombra y luego pues creo una estructura, ¿vale? Para no poner simplemente el pigmento, sino para darle algo más de vidilla y pues de eso, de dimensiones y de oscuridad, etcétera. Pero le pongo prebase, eso sí, porque a mí, a mí personalmente, no sé a las demás. Si no pongo prebase y sello con un polvo, en este caso, o una sombra beige mate, la prebase se me cuartea, no que se me cuartea, sino que al cerrar, como tengo el ojo un poquito, un poquito encapotado, pues al cerrar, digamos que el pliegue se me crea, ¿vale? Se me crea pliegue y luego pues a lo largo del día se me queda feo y pues no me gusta, ¿vale? Entonces, pues sí, pues creo esa, digamos, esa base y luego pues pongo el pigmento encima sin prebase de glitter, ¿vale? Pero ya os digo que lo he puesto de las dos maneras y de las dos maneras se queda perfecto. Si queréis poner la prebase de glitter porque a lo mejor os dé más pánico el que se os caiga a la ojera, pero ya os digo yo que una vez puesto en el ojo, a mí personalmente no se me cae en la ojera. Siempre hago los ojos antes que el rostro porque si no, luego es una locura ya una vez maquillada el retirar todos los trocitos de glitter que caen a la ojera. Entonces, prefiero hacerlo así. Y ya está, ya sin darle mayor dilación a esto, os paso con la demo y con este maquillaje de ojos que espero que os guste mucho. Voy a crear como la base, digamos, de la sombra para después poner los pigmentos. Lo voy a hacer con esta paleta, ¿vale? La de Eye Scream Shop de Jadeth y es sobre todo para eso, para crear como lo que vamos a poner es un pigmento, voy a crear, digamos, una base poniendo una prebase de sombra que en este caso voy a utilizar el stick que vino en la cajita de suscripción de Venus porque a mí principalmente si no pongo una prebase y sello esa prebase, cuando pongo el pigmento luego se me crean bastante líneas, ¿vale? Se me queda aquí como el corte y a lo largo del día pues no me gusta. Entonces, ya os digo, voy a crear esa base poniendo primero un precorrector, una prebase de sombra y luego a continuación voy a poner ¿vale? Voy a utilizar esta prebase y luego vamos a hacer lo que viene siendo la estructura del ojo poniendo pues un poquito en la cuenca para marcar el ojo luego un poquito en la esquina de aquí en la esquina exterior y luego a continuación pondremos el pigmento voy a sellar la prebase con la tonalidad más clarita a continuación vamos a marcar la cuenca con un tono marrón clarito como puede ser este de aquí dulce de leche a continuación vamos a marcar la esquina exterior voy a coger un pincelito más preciso vamos a coger el tono marrón oscuro que es ese de ahí se llama chocolate fougie y y ahora sí vamos a poner el pigmento y voy a poner concretamente el amarillo este de aquí en el tono 32 lo voy a poner con el dedito para así prensarlo mejor y que se quede en el sitio como veis cogido con el dedo es espectacular la pigmentación que tiene fijaos que maravilla vale ahora voy a darle para integrar las demás sombras con el pincel sin coger producto todo voy a hacer lo mismo, en este ojo voy a poner un delineado, un poquito de lápiz negro y máscara de pestañas y estoy con vosotros en cero coma vale, aquí estarían ya los ojos completamente terminados aunque voy a poner un poquito de sombra tipo beige claro, vale para iluminar un poquito esta de aquí, para iluminar un poquito el arco de las cejas y así ya quitar por ejemplo estas líneas que han podido quedar de la sombra marrón clarita y aparte vamos a poner el pigmento más plateado, vale, en la zona del lagrimal para dar un punto de luz vale, así mejor, que a mí me gusta hacer esto porque queda el ojo como más acabado y más perfeccionado vale y ahora como os decía voy a coger el pigmento número 01, vale aquí lo podéis ver, 01, que es el plateado lo voy a coger con el dedo meñique y veis lo que os digo, si no tenemos cuidado al cogerla se desmoronan muchísimo con una toallita voy a quitar el exceso de producto, vale por eso siempre hago los ojos antes del rostro porque es que si no se mancha todo el rostro y luego para quitarlo con el maquillaje y todo ya puesto es un completo desastre entonces, limpiamos un poquito la zona y ya si pasamos a terminar el resto del maquillaje, vale terminamos la piel y ahora vuelvo y os enseño lo que es el completo ya totalmente terminado ¡Tachán! aquí estoy totalmente maquillada como veis la cosa cambia mogollón así que nada, os voy a dejar unas tomas así más de cerca, vale para que podáis comprobar que tal han quedado los ojos y lo que me he puesto en los ojos que no lo he dicho anteriormente el delineador ha sido este nuevo de The One de Oriflame que lo estaremos probando en un próximo vídeo, vale, para que lo veáis en acción y como delineador este también de Oriflame pero es el de Jordani Gold el Pencil Gold, vale y como máscara de pestaña por supuesto la Last Leaf de Maybelline, vale esos son los productitos que me he puesto fuera de cámara que no lo habéis visto y nada os dejo unas tomas así de más cerca y listo eso ya al final del vídeo, vale yo ya me despido espero que os haya gustado mucho este vídeo pues enseñando un poquito los pigmentos de Costan Carroll que yo tengo y nada espero veros prontito en un próximo vídeo si no estáis suscritos como siempre os digo os animo a que suscribáis y que le deis a la campanita en la parte de abajo os dejo por una parte de la pantalla no sé si por aquí o por aquí un vídeo aleatorio por si no lo habéis visto para que pues lo veáis un besazo enorme y hasta el próximo vídeo chao